Cortos que van para largo, pilotos que van para el aire, ese es el nombre del evento en el que dieron a conocer los futuros cineastas de nuestro país. Los alumnos de medios audiovisuales del Politécnico Gran Colombiano tuvieron la oportunidad de mostrar las producciones de cine y televisión en las que trabajaron durante seis meses. La cita era la 5. Esta es la muestra anual que hace el Departamento de Medios Audiovisuales. Básicamente lo que se hace es que durante el año los maestros nominan los mejores trabajos. Esos trabajos nominados pasan a una calificación. Esa calificación la hacen los maestros del Departamento de Medios Audiovisuales. En total se postularon 24 trabajos. 11 de ellos fueron elegidos para ser proyectados en el Auditorio Jaime Miquelsa. ¿Es que realmente estamos con usted? ¡Míralo! Este cortometraje se basa en los hechos del Bogotazo, el 9 de abril de 1948, y es una reescritura de qué sucedió ese día, un llamado a la esperanza, desde la historia de lo que pudo haber sucedido y no fue. Tenemos seis interpretaciones diferentes de un mismo guión. Vamos a ver esos ejercicios que han sido muy, muy, muy exitosos. Vamos a ver trabajos de Cine 4, que son trabajos que ya cuentan con la participación de actores profesionales. En general, no solo para el departamento, sino para toda la comunidad universitaria, es interesante que veamos el trabajo que estamos desarrollando, lo que los estudiantes piensan, lo que quieren decir, las inquietudes, y cómo canalizan toda su sensibilidad a través de las producciones audiovisuales. Los Cortos, En Vos Confío y Ahora Sí Brindemos, que hicieron parte de esta muestra, ya obtuvieron su primer triunfo. Ganaron el premio a Mejor Producción y Guión durante un concurso de cine realizado por la Universidad Corjeta de Dolosano, y en los próximos días participarán en el Festival de Cine Universitario en Brasil.